Por más que intentes engañarme, te conozco muy bien Ya no eres la de antes, yo te cambié Me tratas como un cobarde, te suelte y no te agarre Ahora sé, que por esos gestos tuyos, yo siempre seré tuyo Estoy con otras y no fluyo, cuando dejo el puto orgullo Para irme detrás tuyo, es que mi mundo solo es suyo El corazón siempre calla y eso daña Ya voy tras de ti, sé que no te olvidas de mí No vale la pena pagar la condena de seguir así Ya voy tras de ti, sé que no te olvidas de mí No vale la pena pagar la condena de seguir así Cada vez que tomo solamente me pregunto Si me olvidas o me extrañas, dime que yo haré Una llamada y te llego en un segundo Lo de ti siempre van porque Me gusta verte entre todas la diferente No sales de mi mente Eres mi pasado, futuro y presente Ya voy tras de ti, sé que no te olvidas de mí No vale la pena pagar la condena de seguir así Ya voy tras de ti, sé que no te olvidas de mí No vale la pena pagar la condena de seguir así Y es que por esos gestos tuyos, yo siempre seré tuyo Estoy con otras y no fluyo, cuando dejo el puto orgullo Para irme detrás tuyo, es que mi mundo solo es suyo El corazón siempre calla y eso daña Yeah, 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 yeah Tell me my lady, yeah Tell me my lady, yeah Bendón 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 Bendón